Toma, toma, toma Elíacer ¡Levanta los pies, Rosario! ¡Marifer! ¿Tú creyendo en este siglo Guadalupe, no? Jefe, ¿dónde vas? Mira, ¡Ja, ja! ¡Laura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se puede subir! ¡Ay, Juez! No, hombre, la verdad Ya me voy a ir yo a subir ¿Vas a subir? ¿No puedes subirte? No